Cuéntame, 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 cuéntame. las cosas malas que haces, vas a volver a caer en lo mismo y no tienes conciencia y ahí pues ahora sí que ahí habla que tu corazón pues no tiene a Dios entonces, pero si ya estás arrepentido te diste cuenta que por ahí no era que hiciste daño y tratas de enmendar ese error acércate a Dios, Él te espera con los brazos abiertos, mira, ¿qué pasó con María Magdalena? o sea, hay tantos personajes en la Biblia que llegaron tan si lo quiero, o sea, pues una manera de decirlo, llegaron sucios a los pies de Cristo y Dios los abrazó, los amó, incluso los hizo de su equipo entonces, amén, Dios es tan bueno que nos perdona todo el querido público siempre y cuando nos arrepintamos y cuál es la mejor manera de arrepentirnos, no volverlo a hacer así que bueno, pues nos vamos, oigan, les contaba que Marc Anthony sufrió un accidente en Panamá, dice que anoche tuvo que cancelar su presentación en el estadio Rommel Fernández en Panamá, como parte de su gira Payaboy Payaboy, luego sufrió un accidente previo al concierto y supuestamente en los camerinos, por lo que tuvo que ser atendido por personal médico ay Dios mío, esto me da a entender que a lo mejor no, bueno, ni quiero especular pero pues si fue en los camerinos ya estando ahí, no sé qué pudo haber pasado, la información fue dada en altavoces en las inmediaciones del estadio ubicado en Juan Díaz, causando la molestia de miles de asistentes, los organizadores del evento pidieron a los asistentes guardar los boletos para la nueva fecha híjole, pues cómo no, a ver ya o sea, por lo que intuyo, por lo que leo ya estuvo ahí él, ya estaba ahí él ya listo para dar el concierto, algo pasó en los camerinos no me gusta indagar cuando son cosas de salud chicos, yo puedo pensar mil cosas puedo pensar que a lo mejor llego de fiesta o a lo mejor se empezó a pensar el aire, no sé, no sé, no sé, no sé pueden ser mil cosas, no quiero especular hasta que tengamos información confirmada pero bueno, pues pronta recuperación al señor Marc Anthony que pues ayer también nos enteramos que Lidia Brito en el hospital hasta las cinco y media de la mañana que empezó a sentirse mal durante las grabaciones de la telenovela que está haciendo y también en el hospital digo, hay que desear a la gente que se encuentra grave de salud pues toda nuestra buena vibra oraciones y que se recuperen pronto aunque Lidia Brito a mí no me cae bien no me da gusto que esté pasándola mal la salud es importante a mí me, yo quiero gozar de buena salud todos los días de mi vida amén, amén y amén física y emocional así que pues yo le deseo lo mejor a Lidia y a Marc Anthony pero pues sí entiendo la molestia de la gente porque ya era estando ahí pero bueno chicos, muchas gracias y este señor está bien flaquito oye sí, pero dicen mana que hoy tripié, tripié i i i i i i i i i